Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, viene un dictado ahora, el compás es cuatro cuartos y la tonalidad es la siguiente. Tiro el La y esta es la tónica. La quinta del acorde es este. Bien, sabida la tonalidad, lo pueden escuchar esto varias veces, va el dictado entero, lo mismo, lo pueden escuchar muchas veces. Antes del dictado, la base armónica, que dice así, pulso y dice... la tonalidad es la tónica. La tonalidad es la tónica. La tonalidad es la tónica. Aclaro, en el final hubo un error de tiempo, no es dos tiempos cada acorde en el final, sino que van a escuchar que es... por las dudas hago de vuelta los últimos dos compases. igual lo van a escuchar ahora en el dictado. Dice así... la tonalidad es la tónica. La tonalidad es la tónica. La tonalidad es la tónica. Y la tonalidad es la tónica. Gracias.